Música Tú le echas azotado, es una piedra Música 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 Si, 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 si... Ok, bien, 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 bien. Yo tengo que ir a la parte de la parte de abajo. No importa, ponemos la grasa. Es la primera vez que ponemos la máquina. Cuando te vienes a la caída, ves la máquina. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.